Soy Manu Pineda, eurodiputado de Izquierda Unida, Unidas Podemos y responsable de relaciones internacionales del Partido Comunista de España. Y sobre todo un activista internacional. Quiero denunciar el acoso que está sufriendo el consulado de Cuba en Barcelona desde el pasado 1 de abril, es decir, casi nueve meses ya, en el que se están llevando a cabo amenazas, insultos, vejaciones, incluso agresiones físicas. Se están persiguiendo al personal consular incluso hacia su domicilio. Se están exponiendo en las redes las fotografías de sus viviendas particulares. Se ha llegado a agredir a un hombre que bajaba del consulado o del piso del consulado, confundiéndolo con el consul. Ante esto, ante esta situación que es una vulneración clara del derecho internacional, especialmente de la Convención de Viena, la Consellería de Interior de la Generalitat no está haciendo nada, no está haciendo nada, está mirando para otro lado. El Ministerio de Interior del Gobierno español tampoco está haciendo nada, con la excusa de que estos son competencias autonómicas. Y lo cierto es que están teniendo una pasividad que se podría considerar cómplice. Exigimos a la Consellería de Interior de la Generalitat catalana, y si esta no cumple, le exigimos al Ministerio de Interior del Gobierno central que haga cumplir la legalidad, que cumpla a ellos con sus obligaciones. Y si no es así, y la cosa va a más, serán responsables. Serán responsables de las consecuencias que puedan tener estos actos delictivos. Hola, soy Ana Hurtado, y me uno en este vídeo junto al compañero Manu Pineda, que ya ha explicado muy bien todo, para pedir al Consellería de Interior de la Generalitat de Cataluña, Joan Ignacio Elena, que ponga fin al asedio y al acoso que vive el Consulado General de Cuba en Barcelona desde hace nueve meses. Que se cumplan las leyes internacionales, porque se están violando leyes internacionales, que se cumpla el Acuerdo de Viena. Lo denuncié primero, defensé en Cuba, luego lo he denunciado yo. Seguimos sin respuesta. Y esto es un blanqueamiento del fascismo en toda regla. Y esto es un blanqueamiento del fascismo.